Bueno sean ustedes bienvenidos al Cerro Castor Estamos acá en la ciudad de Ushuaia Ahí tienen el Valle de Tierra Mayor Así que lo lleguen a ver Estoy yo Nuevamente en la nieve Esta vez no en vivo desde el Cerro Caledral Sino idiotas desde... ¡Ah ya se me cae! No es el Cerro Castor como se estaba diciendo Bueno, estamos acá, miren como es el Cerro Castor Las velocidades son todas cuádruples Las pistas son así O sea... Tranquilas Y bueno, estoy un poco dormido porque me levanté a las 2 de la mañana Salí de Buenos Aires Por ahora estoy sin mis botas Porque no sabemos a las niñas donde las mando Puede estar en Australia, en cualquier lado Y bueno, estamos acá esquiando e intentando disfrutar El primer día acá, en el fin del mundo Chau ¡Adiós!